El hombre y la mujer El hombre es la más elevada de las criaturas La mujer es el más sublime de los ideales Dios hizo para el hombre un trono Para la mujer un altar El trono exalta El altar santifica El hombre es el cerebro La mujer el corazón El cerebro fabrica la luz El corazón produce el amor La luz fecunda El amor resucita El hombre es fuerte por la razón La mujer invencible por las lágrimas La razón convence Las lágrimas conmueven El hombre es capaz de todos los heroísmos La mujer de todos los martirios El heroísmo ennoblece El martirio sublima El hombre tiene la supremacía La mujer la preferencia La supremacía significa la fuerza La preferencia representa el derecho El hombre es un genio La mujer es un ángel El genio es inconmesurable El ángel indefinible La aspiración del hombre es la suprema gloria La aspiración de la mujer es la virtud extrema La gloria hace todo lo grande La virtud hace todo lo divino El hombre es un código La mujer un evangelio El código corrige El evangelio perfecciona El hombre piensa La mujer sueña Pensar es tener en el cráneo una larva Soñar es tener en la frente una aureola El hombre es un océano La mujer es un lago El océano tiene la perla que adorna El lago la poesía que deslumbra El hombre es el águila que vuela La mujer es el ruiseñor que canta Volar es dominar el espacio Cantar es conquistar el alma El hombre es un templo La mujer es el sagrario Ante el templo nos descubrimos Ante el sagrario nos arrodillamos En fin, el hombre está colocado donde termina la tierra La mujer donde comienza el cielo Víctor Hugo La mujer es un templo La mujer es un templo No, 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 no El hombre es un templo